Primeramente, muchas gracias a los medios de comunicación por acercarse, muchas gracias por la bienvenida que nos han brindado aquí en este lugar. Como bien decía Tati, un proyecto que se puede, se va a dar, si Dios quiere, a partir del mes de diciembre y hasta el mes de marzo inclusive, para lograr contención a una franja etaria que fue muy golpeada durante este último tiempo, debido a que se restringieron prácticamente todas las actividades que se podían hacer y ellos lo han sufrido, creo que más que cualquier otra franja etaria. Como bien se decía, es una acción que se viene haciendo desde hace muchos años, desde el año 2016 en adelante, no es algo que aparece ahora en este momento, como siempre decimos cada vez que tenemos posibilidades de charlar con ustedes en los medios de comunicación, es algo que está muy en claro, que esta gestión muestra acciones, hechos y obras concretas, todo y cada uno de los días, no solamente en algún momento particular, como tal vez puede ser este que estamos en época de elecciones. Como bien se decía, es el año 2016, que se vienen haciendo este tipo de actividades en este lugar, esto es una muestra de que no solamente el gobierno hace obras como la que hemos recorriendo hace muy pocos días, del hospital o de las casitas, sino que también nuestra gestión se enfoca en distintos aspectos que hace a una gestión de gobierno y que son responsabilidades de quien hoy está al frente de un municipio que, bueno, en este caso es mi persona. Se vieron interrumpidas solamente durante la pandemia, que no se pudo llevar adelante lo que normalmente se venía haciendo, bueno, esto es el inicio de algo que ojalá pueda mantenerse ya de manera normal, que no se puedan interrumpir nuevamente, estamos empezando de a poco a salir de la pandemia, entrando en esta nueva normalidad y cuando nos presentaron este proyecto, la verdad que nos parecía muy importante poder hacerlo y poder arrancarlo cuanto antes, por eso se tomó la decisión de que sea a partir del mes de diciembre, por eso lo hemos convocado ahora para que toda la comunidad sepa, también para dar un tiempo prudencial, porque como bien decía Tati, va a haber un cupo limitado, entonces queríamos anunciarlo con tiempo para que todos puedan inscribirse, como bien decía Tati, quiero recalcarlo, atinadamente creo que se pensó muy bien en poder comenzar con la edad de 60 años en adelante, cuando en las colonias o en los talleres anteriores era de 65, 70 para arriba, bueno, ahora se amplió a 60, se divide por grupos porque, bueno, yo no soy profesional, pero seguramente como lo han planteado quienes van a estar al frente de los talleres, son distintas maneras de trabajar, distintos ejercicios que tienen que hacer, porque como en toda situación la edad también tiene mucho que ver en estos temas, entonces atinadamente se buscaron de hacer dos grupos, también para que pueda ser más tranquilo, que puedan utilizar las excelentes instalaciones que tiene el set, no solamente la parte natatoria, sino todas las otras aulas donde van a llevar adelante los distintos talleres. ¿Con qué se apunta o qué es lo que se quiere buscar con esto? Son dos aristas, una, poderle darle al adulto mayor la posibilidad de poder volver a retomar las actividades casi antes que inicie la pandemia, reencontrarse nuevamente con gente que se dejaron de ver, tal vez durante mucho tiempo y se van a volver a reencontrar acá, y con lo que eso significa, transmitir las vivencias, qué es lo que han pasado durante este tiempo, y también ayudar, por otro lado, en lo económico al sostenimiento del funcionamiento de esta institución, no solamente a los profesores, sino a todo lo que hace con el ingreso económico que va a tener, que también es muy importante, mucho más teniendo en cuenta que tal vez beneficios o actividades que se hacían oportunamente se dejaron de hacer. Entonces creemos que es muy importante que se puedan llevar adelante este tipo de actividades y fundamentalmente apuntado a esa franja etaria que es la que más ha sufrido. Si mal no recuerdo, creo que también está dentro de una actividad que me parece que Tati no nombró la parte de huerta, me parece, jardinería, perdón, que también desde el municipio está contemplado dentro del convenio que vamos a firmar, que va a proveer los plantines para que se puedan hacer ese tipo de actividades, y bueno, todo lo que concierne a esa cuestión. Así que la verdad que muy contentos. Recalcar la cuestión de la inscripción, se va a comenzar a partir del martes próximo, martes 9 de noviembre, hasta el 19 de noviembre, y las inscripciones se van a hacer en el campus universitario municipal, Belgrano 1535, en el horario de 7 a 12 horas. Ahí se van a inscribir quienes estén interesados, lo pueden hacer de última a través del teléfono, el 422 351, pero lo importante es que puedan acercarse ahí porque se les va a brindar algún asesoramiento y alguna información particular, más allá de que quienes seguramente van a participar ya han venido anteriormente en estos talleres y saben de lo que se trata. Así que, nuevamente reiterar, la inscripción es a partir del próximo martes 9 de noviembre hasta el 19 de noviembre en el campus universitario municipal, Belgrano 1535, en el horario de 7 a 12. Nuevamente, agradecer a ustedes, agradecer a Tati, agradecer a Clicelli, en nombre de ellos, a todos los que integran esta hermosa familia, que como dicen ellos que es el SED, y bueno, desde el municipio apoyando todo tipo de actividades, no solamente en el aspecto que concierne a esto, sino en todo tipo de actividades, en lo que, como dije anteriormente, son competencia exclusiva de un municipio también. Así que, bueno, estamos acá demostrando que no solamente lo planteamos o lo decimos, sino que lo concretamos como estamos acostumbrados a hacer. Muchas gracias. Gracias.